La ministra del interior, María Paula Romo, ratificó que el retiro del asilo al hacker australiano, Julian Assange, fue una decisión soberana. Estas y otras declaraciones las realizó en la plaza de San Francisco de Cuenca y Sandra Vélez se encuentra en el lugar y nos amplía los detalles. Gracias estudios. La ministra María Paula Romo se refirió al retiro del asilo de Julian Assange, justificó también las razones de la detención del presunto colaborador de Wikileaks, el sueco Olavini, y también habló acerca de las investigaciones que se llevan en torno a este tema. Más información que los motivos que el Ecuador ha aclarado nacional e internacionalmente para tomar una decisión soberana de dar por terminado el asilo al señor. Con el país hemos recibido una resolución en donde todas las fuerzas políticas del Ecuador, excepto por el correísmo, respaldan la decisión tomada por el presidente de la república, pero también nos encargan de hacer un seguimiento del caso. Nosotros vamos a hacer ese seguimiento. El caso de Ciudadanos puede actuar amenazado por una persona o un grupo de personas. El gobierno ha tomado las decisiones que creían necesarias para el país y vamos a seguir respondiendo a estos ataques. Ojalá también todo este episodio nos haga notar que más allá de los casos puntuales, en el Ecuador hemos dejado pasar muchos años para ponernos al día en lo que tiene que ver con delitos cibernéticos y con el control de este tipo de delitos. El Ecuador no ha confirmado todavía, no ha ratificado la convención de Budapest sobre ciberdelitos. El Ecuador es uno de los pocos países de la región que aún no cuenta con una ley y tampoco. La ministra también hizo alusión a la avioneta CESDA encontrada accidentada en la troncal. Asegura que lo único que se conoce hasta el momento es que esta nave no tenía autorización de volar y se están haciendo las respectivas investigaciones para ver qué es lo que contenía o transportaba. Seguimos con ustedes, Estudios. Estudios.